Vamos a tener el siguiente match de Losers Top 8, vamos a tener el Neko Kawaii Ultimate contra el chico... El chico pelirrojo rubio zanahorio fétido. Zanahorio fétido, el zanahorio fétido contra Neko Kawaii Definitivo Ultimate. ¡Wow! ¡Tan rápido! ¡Le echo agua! ¡Le echo agua! Está fétido, te debe bañarlo. Está fétido. Hay que bañarlo. Vamos a recordar los últimos matches que ha tenido estos dos. Raze ha llevado la victoria con Clouds y tal vez hoy se pueda llevar de nuevo. Aún así, Vinny sigue confiando en Mario. Sigue confiando en Mario. Así que prefieren no cambiar, prefieren no irse por los litos. No lo consigue. Muy neutral de parte de los dos. Esto está totalmente even. Cuando Clouds tiene límite, es muy difícil agarrarlo porque te crucea el shield con Rarner o con Backer y para Mario es muy difícil hacer tus famosos grabs. Exacto. Este es un match. Según tú lo ves 60-40, ¿verdad? Yo sí lo veo 60-40. Yo también. Bueno, tal vez lo veo 55-45. O sea, es posible porque... Como jugador Mario, ¿no? Antes jugaba, ¿no? La verdad, y... No. Y sí estaba en Clouds. Antes, en mis tiempos. Antes también Clouds lo jugaba. En mis tiempos jugaba Clouds. Hueva, hueva. No, pero sí. Creo que Clouds gana. Es buen match atago, 84% Recordamos que es muy rápido eso. Tenemos la ida de Shannes. Bueno, tal vez se nos viene. O se nos va. Se nos va. O se nos viene. ¿Cómo? No, se nos va. Tenemos aquí la ayuda de un nuevo comentarista. Dinos tu nombre acá, entrando a la cabina, a la gran cabina. Déjenlo pasar, productores, por favor, déjenlo pasar. Sí, sí, a él, a él. Ya, ya. Sí, exacto, a él, a él, a él. Ya, muy bien. ¿Cuál es tu nombre, amigo? Marco. Ya, dinos, ¿qué estás haciendo aquí en nuestra cabina? Pues, ya que Jace se fue, me tocó retirarme por un momento, ya que perdió contra Diego y fue muy horrible. ¿Tú también juegas Clouds? Sí, yo juego Clouds. Es más, en la batalla que estamos viendo ahora con The Rain, te puedo decir que Clouds tiene una gran ventaja con el límite, ya que como el límite le hace que pese demasiado, ahí es muy difícil de mandarlo a volar. Chuta, es más difícil mandarlo a volar con el límite, 127%, tal vez ya es muerte para... Es muerte de Abzmash. Es muerte, pero no de Backer, algo que normalmente mataría en Mario no mata por el límite. No, de hecho, un Backer en el borde quizá el mate, ¿no? Wow, buen crosslash, un poco random, la verdad, pero muy buen crosslash. Es que esa es la idea. Igual. Esa es la idea, el límite tiene que hacerse mientras el oponente está distraído, no se tiene que esperar el límite. ¿Qué nos tienes que decir? Tenemos que un Asmash igual arreglar estas cosas. La verdad, sí, vamos a ver qué pasa en este Game 1, la última vez quedaron 3-2, fue muy parejo. Así que vamos a ver qué pasa en este match. Yo digo que esto se va a largar, voy a largarse hasta Game 5. La verdad, son jugadores que juegan muy igual, buen Backer, 16%, esto no es lead, son muy iguales, muy iguales. Sí, pero con la leve ventaja de que es Clouds, la verdad. Es la verdad, pero vamos a ver quién tiene hoy, ¿los necos o los fétidos? Vamos a ver quién tiene el poder. Equipo los fétidos. Equipo los fétidos. ¿Qué nos tienes que decir? ¿Qué nos tienes que decir, Jay, acerca del macho anterior? ¡Qué asco! Muy bien, gracias por tu comentario, Jay. Regresamos al macho, 61%. Después de esto le vamos a dar un poco de anuncios de nuestros auspiciantes. Pero aún así regresamos. 36, 78, 63, 88, 90, 100. O sea, sí, güey, tranquilo. 90, 100. Oh, no puede ser, 107. ¿Cuánto sientes, mijo? ¿Cuánto sientes? No siento. Lo siento, lo siento. ¿Fue Backtro? Eso es Backtro. Vamos a ver, le vamos a poner el positioning. Tiene que hacer gastar el limit, se gasta el limit. Un asma, sí, le mata ahorita. Eso es algo, una ventaja para Mario. 125%, buen Graf al momento de hacer dash. ¿Cómo consigue neutral Rain? Un poco random. Buen side base. No, se zafó nomás, no hizo nada. A ver. Forward throw. Uy, lo tiene el limit. Lo tiene, buen down smash. Consigue la victoria, Vinny, muy confiado en su match. ¿Tu predicción está siendo un poco basuriana por parte de Vinny? Sí, muy bien, Vinny. Muy bien, me haces llorar, Vinny. No sé, la verdad creo que están muy parejos. Pero aún así vamos a unas anuncias de nuestros suficientes que hace mucho no los damos. Tenemos aquí de parte de, tenemos un Pro Controller que entró también. Y les pedimos que por favor se salga inmediatamente porque nos está molestando. Mucho, mucho, de hecho. Demasiado. Gracias. Me está molestando, gracias. Muchas gracias, ya. No me harán salir de la cabina. No me harán cabrear. Pero bueno, vemos que va a ser... ¡Riu! No, no. ¡Claus! ¿Se siente seguro con Claude? Tienes que confiar en tu main, mijo. Y cinco dólares a la basura, no creo. Dale. Yo creo que tú pagaste cinco dólares para ganar hoy. Exacto. No sé, ¿ya qué le cuesta? Comprarse unas manos. Pues efectivamente creo que no le dan las manos para hacer hackers ya, pero... ¡Buen side beat, 19%! Como que Claude y Mario son muy parejos. Ya que los dos tienen una maña de sacar al oponente del stage. Y sobre todo Claude que controla mucho neutral con su espada. Es muy difícil para Mario acercarse. Sabes que tú ganas con Mario a un Claude. Haciendo full perfect shield y haciendo grabs. Ahí podías sacarte porque al momento que haces perfect shield. ¡Ay, los combos! Ya no hay... No te deja estoneado, entonces ya. Ahí comienzan los combos. De hecho, Divini ahorita está en ventaja porque tiene limit, pero aún así no puede hacerle daño con este. ¡Oh, qué wey! Olvídalo. Los golpes de Claude duelen. Duelen mucho. Es como que te clava un machete ahí. Tenemos dos, pero 84%. Esto es igualó. Esto es muerte del limit, Flush Lash. O de cualquier limit. Qué arriesgado. Ahora Reign. Qué arriesgado, no, subir con una bola de fuego. Ahora Reign necesita calcular bien el límite para poder matar a Mario. Ya está. Esta es la Reign Special. No puedo creer que Vine haya caído en eso, pero se puede recuperar. Esto no es lead para Klaus. De hecho, en el anterior juego le quitó la story mismo, entonces no. Sí, en el anterior pasó lo mismo, así que puede que lo consiga. ¡Uy! Qué buen Outmash. Qué bien leyó eso. Los apps son hermosos. Son hermosos, ¿no? Son vidas. Y de hecho, regresan en Smash Ultimate. Sí, con más Novak de lo normal. No fue muy raro, pero regresa. Esperemos que Mario siga siendo muy chévere, igual que ahora. Ego en Smash 4. Muy equilibrado. La verdad, yo pienso que este Mario es la mejor versión de Smash de Mario. Ajá, es la mejor versión de Mario en todos los Smash. Bueno, aún no podemos decir nada. Falta que venga el otro Mario. Pero por ahora es el mejor. Está el mejor. Sí, efectivamente. En Brawl no me gusta. 34-34. ¿Qué es este porcentaje, mijo? Eh, ¿percentaje de Prince? Una mil más... Más... ¡Ah! Cierto, cierto. Lo siento. Sí, lo siento. ¡Uy, mijo! Ah, no lo consigue. Esta está muy igualada. Esta está muy igualada. ¿Tú qué piensas que puede suceder en aquí? ¡No! A decir verdad, los dos están muy parejos. Están muy parejos los dos. Rain que lo está dando con todo. Y su oponente también. Ahora todo puede ser posible aquí. ¡Uy, buen Downer! Me encanta cuando termina los combos así. La verdad es que es muy elegante, güey. Pensé que te encantaba él. Me encantaba. Vemos que ya puede estar en un porcentaje, un poquito de 10% y ya está en Aptman. Chuta, 10%, es muy poco, güey. No, no, un 10% más que haga Ava Cloud. ¡Uy! Ya, aquí es Aptman. Muy bien, ahí. Está el porcentaje... ¡Uy! ¡Qué bien lo leyó! Parece... ¿Viste ese... ¿Esa hitbox? Una hitbox gigante, gigante. El juego le ayudó que... ¡Uh! ¿Suki, suki? Suki, suki. Suki, suki. Suki, suki, truqui. Es muy suki, suki, truqui. Muy suki, suki, truqui. Pero dos ceros se ponen... Les recordamos, regresamos a nuestros oficiantes en este corte comercial. Regresamos a Sheik, pero también regresamos a las Polyburgers, recuerden. Dos dólares, la mixta completa. Sí. Ve, cambió a Sheik. Cambió a Sheik, muy bien. Una buena elección, pero veamos que si no le tiene oxidado a Sheik. Los tres fuerzas muy malos con Mario. Muy malo. Evitan mucho. Pero también los gravs, un grav que te haga, te saca un trita. ¿Recuerdas ese combo de Opera, Opera, Downer? Sí. Eso puede matar en el porcentaje que no mata a Claude. Sí, claro, efectivamente. Puede matar con Trace. Sí, no puede matar. Y no es que Sheik se salga más rápido de los combos que... O sea, son iguales. Sí, es la misma... Es casi el mismo peso. Pero Claude es más pesado, obviamente. Uy, aquí están los combos de Slope. Uy, muy bien. Consigue 35%, 43. Uy, 57, hijo. Y es aquí cuando mueren 90, así. Es lo malo de Sheik. Exactamente. Consigue... ¡Valtro! No lo consigue. Lo malo de Sheik es que no puedes matar, es lo malo. Forwardro. A pesar de que Sheik sea muy liviana, tiene mucha habilidad. Porque, al igual que Jinglepuff, es demasiado liviano. Pero si es que uno le sabe usar... Uy, qué bien ahí, ¿ves? Eso consiguió Forwardro. Eso era True, igual. Eso era True, era True. Claro, con el DI, la ayuda de la plataforma. Todo estaba dado para que pueda conseguirlo. Tenemos afuera también al chamo Hugo, con el chamo Stampy, que están viendo desde la cárcel allá. Pero también tenemos allá, vía... Desde el escenario. Tenemos a vía satélite. Tenemos a... A Natasha. ¿Qué nos puede decir Natasha allá vía satélite? Muchas gracias Natasha por el comentario Rayos Rayos, es que hubo un poco de interferencia Ahí en la llamada Pero nos dijo que nos cuidemos mucho Que nos cuidemos mucho, ya saben ¿En qué van 2-0? 2-0 por parte de Vinny Van 2-0 de parte de Vinny Pero esta vez con Sheik lo está consiguiendo No, no, tienes que matar a Mario No le... Hasta que... Hasta que no esté muerto Hasta que no esté muerto no ha ganado Hasta que ahorita se lo olvidas Sigue even Sí, está even ahorita ¿Qué nos tienes que decir de este matchup de experiencia? Verás, es fácil ganar con Mario Cuando la Sheik no juega muy seguro O no sabe bien sus spacings Pero cuando la Sheik tiene mucha experiencia Y es cuidadosa Pues es imposible para Mario atraparla ¿Y cuando la Sheik es Rain? ¿Cuando la Sheik es Rain? Yo creo que depende de qué tal Está jugando Rain en el día Sí, es la verdad Uy, qué buena trampa Esto puede... Esto está even Esto está even Puede hacer un downer y matarle en un chero No está Max Rage para eso A ver, ya le digo Así no... Tiene más reír Sí, solo está dando más... ¡Uy! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay! Pensé que iba a ser un pib, hijo No iba a matar, no iba a matar a el loco Pero era buen intento Era buen intento No, es que... Uy Se lo quiere guardar, se lo quiere guardar No quiere oxidarlo ¡Uy! ¡Uy! Bueno, ¿qué pasa? Bueno, no usa Zot Tú sabes, Brian, good catch Buen catch Bueno, parece que le está funcionando a Sheik Por ahora sí 2-1 Vamos a ver si se queda Sheik Eh... La verdad es que... Sí, va a quedar obsesionado Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí Vemos Incluso con personajes como Claudio Foxy son rápidos Es difícil Se queda Mario Sheik Muy confiado en Ren con su Sheik La verdad me gusta mucho ver a su Sheik A mí también me gusta ver a su Sheik A mí no No, si no No, por lo mal Cuando juego Mario Es poco de jugar pensando Más que nada Claro Tienes que predecir dónde va ahí Buena VI de Reign Saliéndose del graf Sí, pero Vemos que Mario tiene las de ganar Pienso yo Nah No está macho Mira Mira Oh Uy, qué rico Uy, qué rico Qué rico, papá Uy, qué rico, papá Toma una capita Oh, ok Oiga, raga Oye, buen backer este para... ¡Uy! ¿Viste cómo hizo el Edge? Agua ¿Cómo se fue el Edge? Creo que es increíble Increíble Aparte de Vinny Está sacando su Neko Kawaii Ultimate Uy, el Ultimate, mijo El Neko Kawaii Va a evolucionar el Neko Kawaii Va a mega evolucionar Va a mega evolucionar el Neko Kawaii Ya, pues evolucionó el Neko Kawaii Definitivo Ultimate Neko Mon Ah, Metal Neko Mon No, no, no Ah, qué será ¿Cómo es? War 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 Neko Mon War Le vemos como War War Neko Mon Eh, vemos a... Ginecólogo 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 A Reyn A Reyn ¿Por qué es ginecólogo? No, yo solo dije ginecólogo ¿Pero por qué dices eso? No tiene nada que ver con la Reyn Pero evolucionó, wey Un buen Avesmash y es todo para Reyn Y de hecho también para Vini ¿Avesmash? Es que lo sí Que buen backer Sí, que es ridículamente fuerte Que buen trump Aquí puede, puede, puede sacar el... ¿Lo consigue? No, le salgo a la... No, buena recuperación de Reyn La plataforma, buena recuperación No fue error de Vini Fue más como que una buena... Opción para Reyn Vemos que quiso hacer el Tomahawk Pero no lo consigue ¡Oh, no! ¡Otra vez dijo! ¿Qué pasó ahí? Interrumpiendo el Avesmash Sí Casi mate ese Oper, mijo Casi mate esa cosa Sí, pero ese caso nunca mato Pero a Shixi Pero a Shixi Es más A Shixi 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 Tenemos a Chino Chan otra vez aquí Chino Chan ¿Qué nos tienes que decir? Chamo Chino Chan Chamo Chino Chan Regresamos al estudio No, no dormiremos mil años más No, no, no ¿Qué? No, no, no Sigamos viendo la... Tenemos un niño aquí Se metió en nuestra cabina Por favor, sáquelo ¡Seguridad! ¡Producción! ¡Producción! ¡Oh! ¡Mira! ¡Ya! Es aquí cuando muere Es aquí cuando las cosas se ponen malas para Shixi Aquí las cosas se ponen muy malas para Shixi ¡Uh! ¡Uh! Mientras más daño consiga Mario Con 110 debíamos hacer No, eso creo que se dio con 140 Algo así ¡Ajá! ¡Qué bien! Regresó ahí Vinny consiguiendo 42% ¡Eso es una gran list! Cada golpe que consigue aquí Vinny es muy valioso Es crucial Sí, porque ahí solo un 9 y un 1-1-1 y ya está Parece que el team... ¿Cómo será? El team Fetido no va a poder contra el team Neko Kawaii Parece que el team Neko Kawaii Ya está ya Warne común ¡Porcentaje mágico para Rain! Es el hype de ellos Si aquí Rain no logra quitarle esto con el desventaje mágico No sé cómo lo hará No lo consigue Sigue en porcentaje mágico Sigue en porcentaje mágico 125% ¿Cómo matas con Shixi si ya es predecible todo? En estos momentos Shixi necesita un golpe de suerte para ganar esta partida Porque como vemos ahora va perdiendo Sí, va perdiendo Va perdiendo, güey Qué triste Pero sigue con el desventaje Oh, ya le quitó Dos veces va a ser Uy, ya no, ya no Ya no lo consigue Ya no tiene porcentaje mágico ¿Qué va a hacer? No, ¿qué hizo? Un hopper pudo haber matado tal vez Está medio difícil para Rain Porque un hopper de Lewy Estas salían los Backthrow No, no la agarró Intentando agarrarle Forwardthrow Mucha race Qué rico Muy bien 3-1 Se da un abrazo Tech Gaming ganando Tech Gaming ganando Se da un abrazo Un beso Ya, chicos Por favor, aquí no Eso es todo Eso es todo Gracias